¿Cuáles son las consecuencias de las actividades? El hecho de haberlo llevado a la escuela secundaria, el hecho de llevarlo al colegio de arquitectos, de haberlo presentado con un grupo de artesanos, cosas totalmente distintas una con la otra, pero que abordan la temática de la participación en los espacios públicos, de ver que nosotros somos capaces de modificar esos espacios públicos, es decir, ir mirando, ir teniendo la mirada crítica y saber que las cosas no son así porque sí, sino que son así porque alguien las hace así y que nosotros las podemos cambiar. Entonces eso es fundamental, yo creo que eso es elemental para poder decir, bueno, sirve para algo. Si tuvieras que hacer un pequeño diagnóstico de cómo está el espacio público hoy en Allens, que es el recorte espacial que vos hiciste, ¿cómo lo calificarías? ¿Cuál sería ese diagnóstico? Yo creo que hay una gran falta de participación en el espacio público. ¿Participación? Cuando hablamos del espacio público pensemos no solamente en la vereda, en la plaza, en el espacio público verde, en el espacio público urbano ambiental, sino también en el espacio público comunicacional. Cuando yo hice el análisis en los años que se hizo el estudio, por ejemplo, funcionaban las juntas vecinales, un espacio público fundamental para el funcionamiento de la ciudad. Hoy en día no funcionan, por ejemplo. Los clubes en la década previa a la dictadura militar eran, según los vecinos estoy hablando, esta es la mirada de los vecinos, era el espacio público principal. Era la contención social, la participación. Hoy en día esos son los pocos que quedan básicamente para competencias deportivas. Y bueno, yo creo que en Allen está complicado, ¿no? El tema del espacio público bajo estas características. Si vos me hablas de la plaza o del espacio de libertad, está todo bien, pero no de lo que hace a toda la complejidad. ¿Y el Estado, el Gobierno, qué rol cumple dentro de este diagnóstico que hablas? Mira, yo creo que en el caso específico de Allen, el Gobierno no es muy consciente del rol que cumple. Cuando empecé a buscar las ordenanzas, es decir, yo fui concejal, sabía que había ordenanzas, pero cuando lo busco en el digesto, ni siquiera existe el título de el agrupamiento como espacio público. Entonces tuve que ponerme a leer todas las ordenanzas del 83 a la fecha, del 2007, porque yo sabía que había, pero tuve que buscarlas. Esa existencia de legislación, pero inconsciencia de esa existencia, se da de forma general en el quehacer de gobierno. No obstante, bajo esa inconsciencia igualmente hay una lucha por apropiarse de ese espacio público. Es decir, el dominio del espacio público está siempre. Así como vos lo ves a nivel nacional, entre los medios de comunicación y el Gobierno Nacional, bueno, en Allen se da, a partir de los distintos gobiernos locales, el de poder manejar esos espacios. ¿Y qué gerencias tiene el dominio de esos espacios públicos? ¿Por qué hay tanto interés? Te generan hábitos distintos, te generan cambios sociales. Terminás vos trabajando para algo que no es el interés general, sino que es el interés sectorial. Pero te vas metiendo en la cabeza que ese interés sectorial es el interés general. Y el interés general surge de la población, no de un sector de gobierno que está gobernando en este momento. Entonces, bueno, esa apertura no está. Y bueno, es complicado porque terminás cambiando la forma social en que te moves. Entonces, ahí es donde yo digo que el espacio público se transforma en una mercancía y no en un bien de uso. Yo creo que el espacio público es el germen de tener el sistema democrático. Es donde vos realmente te juntás con el otro y discutís. Cuando vos salís de tu familia y vas a la escuela por primera vez, te encontrás con otro que viene de otra familia y otro que viene de otra familia y entonces ahí empiezas a tener... Te encontrás con ideas distintas. Entonces, ¿podemos mirar la escuela como el primer espacio público en el que hacemos contacto? Bueno, son todos los interrogantes. Y además esos espacios públicos también te dan sentido de pertenencia a la ciudad, al espacio urbano. El espacio público está inmerso en un espacio urbano. Y cuando digo espacio urbano, hablo también del espacio rural. Nosotros vivimos en una zona donde está todo ese espacio, pero es lo mismo, una característica de uno como de otro. Lo que pasa son que cambian los contenidos, las acciones, pero conceptualmente es lo mismo. Es decir, es tanto válido para el rural como para el urbano como espacio público. Entonces, bueno, yo creo que desde el gobierno local, si bien por ahí no toma conciencia, por ahí no lo analiza, no tiene esa mirada crítica, pero sí intuitivamente trata de apropiarse de esa situación. Claro. Bueno, vas a propósito de este primer estudio, ¿se va a ampliar? Sí, sí. Tuve la alegría de que me aceptaron en la Universidad de Buenos Aires para poder ampliarlo a las cuatro ciudades. Yo propuse las cuatro ciudades más grandes del Alto Valle. Es decir, un trabajo similar a esto como continuidad de esto a partir de esta base. Trabajarlo en Cipolletia, Allén, Roca y Villa Regina. Pero con el análisis un poco más acotado en los objetivos. Porque yo voy a plantear la naturalización del espacio público, y la intervención en el espacio público, y en una época mucho más acotada. Es decir, en la última gestión de gobierno de cada uno de los cuatro ciudades. Porque, bueno, el trabajo es mucho más extenso. Ojalá lo pueda desarrollar. Por lo menos fue aceptada la idea. Me aprobaron para poder hacerlo. Eso me llena de alegría, de éxito, de felicidad. No económico, sino... Porque esto lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero bueno, es lindo. Yo digo que es una manera de llevar las ideas a los demás, de dejarlo para que lo discutan. Y siempre pensando que esta es una idea. El libro es un ensayo, nada más. Por último, ha llevado el ensayo, tu idea, a las escuelas. ¿Cómo se vive esa experiencia? Mirá, en principio no se durmió ninguno. Cosa que ya es importante. Porque es un tema muy complejo. Y por ahí las escuelas, viste, están en otra cosa, en otro tipo de trabajo. Sobre todo en las técnicas. En este caso, yo fui acá al set número uno en Roca. Pero, de hecho, uno de los docentes me había dicho que había leído el libro antes y había armado mesas de discusión en el aula. Entonces eso, para mí, yo creo que es el éxito. Así de poder llevar el tema a la agenda pública, a la mesa cotidiana y discutir. Aunque no sea exclusivamente este tema, pero sí tomar conciencia que somos capaces de cambiar la historia, de hacerla. No, de cambiarla, de hacerla. Que no nos viene naturalmente todo hecho, como muchos nos hacen creer. Esto es así porque es así y se terminó. No, esto lo hacemos nosotros. Y bueno, la participación se va debilitando. La democracia social en la que estamos está complicada. Entonces, bueno, este es mi granito de harina. Yo digo que la revolución es social y empieza la educación. Otros pensarán que la revolución es económica, a partir de la violencia, la productiva. Yo creo que es social y empieza la educación. Entonces, este es un pequeño aporte con mi pensamiento, por eso digo que es un ensayo, a la educación, a la formación. Un granito de harina de la comunidad.